Hemos estado hablando de la ley de Dios y de los diez mandamientos. Quiero continuar con el mandamiento que dice No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. El que quebranta la ley en un punto es culpable de todo. Y pregunto, ¿quién no ha sido culpable de codicia, o envidia, o celos? Aquí tenemos la ley de Dios en el Nuevo Testamento, escrito por San Pablo. Cuando escribió, No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No heréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones o homosexuales, ni los ladrones, ni los abarros, los que codician el dinero, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. La palabra estafadores, en otra traducción, es la palabra codicia. Hoy quiero hablar de la envidia. La envidia y la codicia son similares. Los que codician tienen envidia. A la envidia la llaman el deporte nacional, porque todos lo practican. Sin embargo, es el sentimiento más vil e indigno del ser humano. En el griego es la palabra pizonos. Se traduce como envidia, denota un desagrado fuerte por la prosperidad o ventaja de otros. También podemos definirlo como un deseo de ser amado y respetado, que se frustra cuando otro lo recibe y desearíamos haber sido nosotros. La distinción entre la palabra celos, en el griego zelos, es que la envidia desea privar al otro de lo que tiene, y los celos son el deseo de tener lo mismo que el otro tiene. La raíz de la palabra celos es hervir. Los celos hacen hervir las emociones hasta que erupta en una explosión violenta. La Biblia lo asocia con el homicidio. Notemos en Galatas 5.21, envidias, homicidios, lo ponen junto, envidias, homicidios, borracheras, orguías y cosas semejantes a estas. Y también la escritura dice en Romanos, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, lo ponen junto, contiendas, engaños, malignidades. Fue la envidia lo que despertó en Caín el plan de matar a su hermano Abel, porque Dios recibió con agrado la ofrenda y sacrificio de Abel y rechazó la suya. Las comparaciones a veces terminan en el pecado de envidia, comparándonos los unos con los otros. Desgraciadamente también es un pecado existente entre líderes, ministros, entre iglesias. Pablo, cuando estaba confinado en una cárcel, tuvo que enfrentarse con la envidia de los que se aprovechaban de su encarcelamiento para ir buscando hacer discípulos por motivos egoístas. Él escribió a los filipenses, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Él pudo vencer el resentimiento que naturalmente acompaña ese comportamiento indigno diciendo que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. La lástima propia y la envidia son compañeros naturales. El primero puede derivar en el segundo. Aún el salmista Asaf por poco cae en este pecado. Él dijo en el Salmo 73 en cuanto a mí casi se deslizaran mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Por poco resbala, pues tuve envidia de los impíos y arrogantes, considerando sus sufrimientos y todo lo que tuvo que padecer, tuvo envidia de los soberbios que aparentemente no tuvieron que pasar estas pruebas. Él siguió escribiendo no pasan trabajos como los otros mortales ni son azotados como los demás hombres. Hay muchas lecciones que podemos aprender cuando el camino es áspero y difícil, las cuales quienes no son llamados a este camino de sufrimiento jamás pueden experimentar. Si Dios nos ha escogido para un ministerio especial, seremos como nuestro Señor Jesucristo que fue experimentado en quebranto. Si Dios hubiera evitado todo sufrimiento y dolor a su iglesia, dándonos una protección especial ante todos nuestros enemigos, ¿cómo podríamos distinguir entre lo verdadero y lo falso? Si Dios colmara de salud y prosperidad a los suyos, favoreciéndonos como hijos especiales, ¿no estaría todo el mundo convertido? Pero serían personas que siguen a Cristo de conveniencia, no de sinceridad. Dios no nos promete que estaremos exentos de sufrimientos y dificultades. si no hubiera fuego de persecución y prueba de fe, ¿cómo podríamos crecer en gracia en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo podríamos conocerle en la comunión de sus padecimientos si evitamos la cruz? ¿Dónde estaría la prueba de nuestra fidelidad a nuestro gran Capitán si no hubiera batallas que vencer y montañas que conquistar? Los predicadores que promulgan bendiciones y prosperidad sin el precio del sacrificio y la abnegación están predicando otro evangelio y proponiendo otro Cristo. En este mundo debido a la naturaleza del ser humano tendremos persecución. Si no fuera así no sería una iglesia que representa una sociedad diferente separada y purificada y santificada. La esencia de la iglesia es su santidad y su semejanza al divino Maestro. Los sufrimientos son parte de nuestra herencia por lo tanto debemos soportarlos con fe y perseverancia sabiendo que los que fueran antes que nosotros los discípulos o primeros siglos y muchos en China y en otros países han sufrido vituperios martirios vilipendios el que deja la cruz deja el camino repito el que deja la cruz deja el camino es la prueba de la fe más preciosa que el oro perecedero que es de gran estima a los ojos de Dios San Pablo llegó a decir por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades en afrentas en necesidades en persecuciones en angustias porque cuando soy débil entonces soy fuerte sin dolor no se avanza en el reino y los que viven piadosamente sufrirán persecución téngalo por cierto la mente carnal se opone a los que andan en el espíritu los elegidos son los que han sido hallados fieles y constantes los que se mantuvieran firmes a pesar de los tormentos observemos por un momento la vida de José su padre mostró sobre él preferencia y un amor especial cuando le dio la túnica de muchos colores indicó que iba a ser su heredero tuvo un trato especial con él lo que siempre ocasiona envidia entre coetáneos como era hijo de la mujer que amaba derramó todo su cariño sobre él eso pasa en las familias y esto despertó no solamente envidia entre sus hermanos sino un antagonismo de ellos contra el padre la biblia dice y sus hermanos le tenían envidia mas su padre meditaba en esto además de la preferencia de su padre hacia él después para colmo comenzó a tener sueños y visiones de su superioridad a sus hermanos incluso diciendo que sus padres se iban a inclinar ante él y la biblia dice y lo contó a su padre y sus hermanos y su padre le reprendió le dijo que sueño es este que soñaste acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti no es de sorprender entonces la furia que esto despertó en ellos siendo hermanos de otra mujer y ahora insultado por su hermano menor que lección podemos aprender de la vida de José he notado que la unción del Espíritu Santo la aprobación y respaldo de Dios sobre un ministerio casi siempre provoca la envidia entre otros líderes si quieres la unción de Dios prepárate para enfrentarte con oposición tener más hacer más o pretender saber más causa repercusiones carnales entre los inmaduros el sabio Salamón dijo he visto a sí mismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo también esto es vanidad y aflicción de espíritu si tu vida se ve reflejada en alguno de estos pecados que he mencionado como fornicación envidia celos pues que sepa que el salario del pecado es muerte no piensas que puedes evadir las consecuencias hay una cosa que tenemos que hacer y una sola cosa y es de arrepentirnos de cambiar nuestra forma de pensar de reconocer que el justo juicio de Dios puede caer sobre nosotros si andamos en pecado porque hay solamente dos clases de personas los tíos y los impíos los santos y los que no lo son no hay tiempo de perder acude a Dios ahora mismo tú puedes ser cambiado no tienes que continuar así cuando Cristo reina en el corazón nos hace nuevas criaturas puedes cambiar si de verdad quieres después de escribir la lista de los pecados que nos cierran la puerta al cielo Pablo consuela a los creyentes de Corintio diciendo y esto erais algunos más ya habéis sido lavados ya habéis sido santificados ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios presenta tu cuerpo ahora mismo como templo del Espíritu Santo huye de la fornicación renuncia a la envidia la codicia y la avaricia estos son pecados de Satanás que codició ser igual a Dios y por envidia cayó arrastrando una tercera parte de los ángeles Jesús por el contrario aún siendo Dios se humilló a sí mismo no se aferró a su divinidad sino que se humilló tomando forma de hombre y como hombre se humilló como siervo hasta la muerte de un malhechor en la cruz el orgullo la vanagloria la envidia nos hace una alianza con el diablo porque eso es su carácter el diablo es envidioso envidió a Dios y quiso ser igual que Dios pero si nos humillamos y nos arrepentimos con corazón contrito Dios vendrá a nosotros y hará morada en nuestros corazones porque Él habita con el corazón contrito y humillado hemos sido comprados por precio por la sangre de Jesucristo no con oro ni plata sino como de un cordero sin mancha así que glorifica a Dios en su cuerpo y en su espíritu los cuales son de Dios una de las llaves de un avivamiento espiritual es la unidad de amor entre los creyentes la unidad entre las iglesias la unidad en la familia y la envidia destruye la unidad y así impide un mover del Espíritu Santo Santiago escribió pues donde hay celos y contención ahí hay perturbación y toda obra perversa donde hay celos y contiendas cuando envidiamos lo que tiene un hermano despreciamos lo que Dios nos ha dado y la ingratitud es un pecado que conduce a todo tipo de perversión terminando en la destrucción de los ingratos en todo demos gracia porque esto es la voluntad de Dios para nosotros San Lucas resume el pecado de los hermanos de José con esta frase los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto pero Dios estaba con él José era el precursor de Cristo quien después levantó igualmente tal envidia entre el pueblo religioso de su día entre los fariseos y saduceos que con rabia planearan su muerte fue la envidia que cambió a Judas en un traidor la envidia despierta odio y al final el deseo de eliminar la competencia la envidia hace más daño a los envidiosos que el objeto de su envidia en proverbios leemos el corazón apacible es vida de la carne mas la envidia es carcoma de los huesos es como un cáncer que consume las demás virtudes y que termina destruyendo el alma Elifaz en su conversación con Job dijo es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia la codicia el deseo desordenado de tener bien sea dinero prosperidad o bienes materiales como éxito respeto o amor es la base de la envidia cuántos millones de personas han sido muertos a causa de la envidia cuántas iglesias divididas y destrozadas por este monstruo cuántos hogares son infiernos por los celos el que no confía en sí mismo duda también de otros cuánto odio se desprende por esta enfermedad moral los filisteos tuvieran envidia de isaac y en consecuencia llenaron los pozos de abraham su padre que su padre había excavado es más fácil llenar un pozo con escombros que excavar uno es más fácil criticar la obra de otro e intentar impedirla que hacer su propia obra isaac en vez de rendirse ante este ataque decidió excavar otros pozos el primer pozo que excavó lo llamó esek que significa contención el segundo se llamó sitna que significa enemistad la contienda y la enemistad son hijos de la envidia evitando la contienda con los pastores de gerar isaac se apartó de ahí y abrió otro pozo y no rinyeron sobre él este lo llamó reobot que significa espacio espacio hay lugar para una buena obra no tenemos que tener envidia hay lugar pues así evitamos la contienda y las enemistades cuando los pastores de ovejas pelearan por el agua de los pozos isaac decidió excavar otros y así consiguió superar la contienda se cuenta la historia de un rey benévolo que deseaba poner paz entre dos de sus siervos amados los dos eran hombres de prominencia pero que tenían entre ellos un antagonismo feroz al rey se le ocurrió una idea pensando que así terminaría con esta enemistad feudal llamó al primero y le ofreció todo lo que deseara con tal de que su adversario recibiera el doble el hombre tan lleno de rencor y envidia no pudo pensar en nada menos que en desear que su enemigo se quedase ciego por lo que dijo el rey quíteme un ojo pues así el otro siervo se quedaría ciego del todo si es un hecho histórico o una fábula no estoy seguro pero lo cierto es que refleja a qué grado la envidia puede llegar la solución como todas las soluciones es espiritual es a través de algo que no tenemos en nuestra naturaleza pecaminoso es el amor de Dios porque la Biblia dice el amor no tiene envidia no busca lo suyo el Espíritu Santo dice el amor sea sin fingimiento aborrecer lo malo seguir lo bueno amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra prefiriéndoos los unos a los otros la sanidad la encontraremos al orar pidiendo que el doble de lo que deseamos para nosotros le sea dado a la persona a quien le tenemos envidia si eres un objeto de la envidia no debes juzgar las debilidades de los demás ni devolver mal por mal sino proseguir sabiendo que Dios está al control de todo como el desenlace entre José y sus hermanos José pudo comprender que Dios tenía el control de todo y que al final iba a cumplir la visión que le había dado él dijo ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros así pues no me enviaste acá vosotros sino Dios que me ha puesto por padre de Farón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto si tiene la tentación de envidiar por cualquier razón recuerda que cada uno tendrá que dar cuenta de sí ante Dios y que Dios recompensará cada uno según su obra si eliminamos la codicia la envidia no puede crecer en el corazón la Biblia dice no codiciarás andando con humildad venceremos toda tentación de hacer comparaciones y de entrometernos y de entrometernos en la vida de los demás recordemos la palabra de Jesús a Pedro cuando este quiso saber el futuro de Juan Pedro dijo a Jesús señor y que de este Jesús le dijo si quiero que él queda hasta que yo venga que a ti sígueme tú vuelvo a repetir el amor de Dios es la solución de todos los problemas que podamos tener el amor no tiene envidia ni permite que crezcan las obras carnales que afligen a todos los hermanos porque no terminamos ahora con una oración pidiendo a Dios que nos perdona por ese terrible pecado de envidia y por esos sentimientos de rechazo que tenemos Padre eterno pedimos ahora mismo por cada uno que me escucha en este momento pedimos señor que tú arranques de cada corazón ese espíritu de envidia y ponga amor en nuestros corazones y gratitud en nuestros corazones gracias señor por salvarnos por elegirnos por predestinarnos por escogernos gracias por tu amor señor te entregamos todo en el nombre de Cristo amén y amén y amén y amén